Yo tengo 20 años adentro y nunca supe cuánta plata tuya en la Mutual. Los balances sí se presentaban, pero ustedes entendían que no eran reales, ese fue el cuestionamiento. Claro, porque los balances se presentaban, pero el dinero de los préstamos no estaban adentro del balance. ¿Entendés? Nunca saltaban los préstamos, decían, bueno, hay tanto dinero, se prestó tanto dinero. Cuando agarra a Estefanía, que pone la Mutual en orden, el primer balance que hace ella, pone, se prestó tanta plata, hay tanta plata, y ahí cambió, porque en el balance mismo te decía cuánta plata teníamos la Mutual y cuánto se le había prestado a los empleados. ¿La devolución era en cuotas? ¿Tenía la modalidad del prestamista? ¿Qué le representaba al trabajador? ¿Era más factible sacarlo a través de la Mutual que, por ejemplo, en un banco? Y sí, porque vos ibas a ese punto, yo iba hoy y hoy me daban la plata. ¿Entendés? Me cobraban los intereses menos que el banco. Y si yo pudiera en Aguinaldo, para la época de Aguinaldo, cuando yo cobraba en diciembre de Aguinaldo, yo ponía en octubre, cuando yo cobraba en Aguinaldo, me descontaban directamente en Aguinaldo. La cooperativa hacía retención de mi plata. Con interés, ¿no? ¿Y figuraba eso en el recibo de sueldo, que había una retención de la Mutual por el préstamo que ustedes, al que habían accedido? Sí, sí. Me giraba atrás el papelito, Mutual, préstamo, tanto. Y si vos lo sacabas en cuota, eran tantas cuotas. 12 cuotas, máximo. No se puede armar. Por un lado, nos dicen las autoridades de la cooperativa de 16 de octubre, una cosa es la Mutual y otra cosa es la cooperativa de 16 de octubre. Por el funcionamiento que tienen, o al menos los que ustedes denuncian, van en paralelo. Y van en paralelo si trabajaba dentro de la cooperativa. Trabajaba con la tesorería de la cooperativa. El jefe personal de la cooperativa, los préstamos se van dentro de la cooperativa. El domicilio de la Mutual es en la cooperativa. Nelson, ¿ustedes están con medida de fuerza? Ahora estamos de paro, 72 horas. Por esto y por la recuperación de nuestra compañera. ¿Alguna comunicación durante estas horas de parte de las autoridades de la cooperativa de 16 de octubre? No, no, ni una, no hemos tenido ni una. Mirá que hicimos jueves y viernes, hicimos un parate el martes que trabajamos para ver si podemos tener un diálogo, charlar, qué sé yo, algo. Y no. Así que hoy arrancamos miércoles, arrancamos con el paro nuevo. ¿Lo van a sostener tres días y habrá continuidad de la próxima semana? Y lo vamos a sostener tres días y ya vamos a ver qué hacemos. Porque ahora como se hizo público esto, ya va a cambiar mucho porque ya tienen los nombres, todo, o sea, es público esto. Lo dice la justicia, no lo estoy diciendo yo. Están los imputados, así que... ¿Se anunciaba la posibilidad de alguna medida a nivel provincial? ¿Se está analizando durante estas horas? Sí, se está analizando también eso de una medida a nivel provincial. Pero bueno, estamos viendo cómo, qué va a pasar ahora que se hizo público todo esto. Nelson, la cooperativa del 6 de octubre a través de las redes sociales ha publicado algunos momentos y que han tenido intervención desde el propio sindicato o Estefanía Pelof en el recorrido que han hecho ustedes frente a los planteos y reclamos anunciando que hubo situaciones de violencia. ¿Cómo lo analizar ustedes y qué lectura hay de esta situación? No, violencia no hay en ningún momento. Yo vi el video que hizo cooperativa y no se ve bien violencia en ningún lado. Ahora, porque yo toco el bombo o te pongo así, te golpeo el video así, si vos me llamás violencia y eso, bueno, no podemos hacer nada. Lo único que hacemos es tocar el bombo y movilizarlo.